Se fue Susana de terapia intermedia. ¿Qué pasó? No, hay cosas que no se juegan. No juegues. No seas así. Por una coma mal puesta. Se fue Susana de terapia intermedia. Yo border, totalmente border. Por suerte Susana se fue a una sala común. Esto es una señal de alegría, de optimismo, dado el grado de cuidado que implica cada nivel. Por algo la pasaron a cuidados intermedios. Ya volvió a sala común y en la jornada hemos conocido un nuevo informe. Ya no el parte médico, obviamente completo y original, como conversábamos ayer, que es un tema privado, pero sí a través de la vocera oficial de Susana. Sabemos que sigue en una notoria mejoría y que efectivamente pasa a habitación común para completar su recuperación. Recordemos que Susana Jiménez ya está cumpliendo 12 días desde su internación y, obviamente, más allá de que se habla de una mejoría día a día, todavía no estamos hablando de un alta. Estamos hablando de una mejoría que implica que la pasaron a sala común, despacito y mejorando. Claro, qué bueno. Buenísimo. Es una buena noticia. Gracias.